Creo que va a ser un partido que por ahí en los primeros minutos se va a saltar la cuarta y media pero se va a definir más que todo en pelotas paradas creo yo porque va a ser de... a mí que ese partido alianza Basari con todo y Marcelo también porque sabe que si pierde por ahí Cristal lo puede pasar y nosotros lo alcanzamos, es decir que va a ser un partido que no se sabe cómo se puede resolver pero creo que va a ser de pelotas paradas más que todo. Bueno, creo que en la Liga en la que estamos a nivel de plantilla es mejor que la otra pero definitivamente están equipos grandes como Cristal y como Vallejo y mismo Garcilaso por eso es más competitiva y está más apretada que por ahí que la otra porque Cristal está atrás de Garcilaso pero creo que cada partido tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder pasar y llegar a esa final y bueno, al final veremos. Maniaza va a luchar hasta el final, no estoy con la mentalidad de perder, no lo quiero perder tampoco así que estoy seguro que el día de domingo vamos a bajar otra de esos puntos y vamos a seguir en la pelea hasta el último. No podemos ceder ningún punto de local y cuando vayamos a provincia a tratar de traerlo a Gonzalo, aunque sea un punto. Somos conscientes que los tíos dejamos pasar una gran oportunidad y no puedo volver a repetirse.